Soy peregrino aquí, al cielo voy, es pues mi canto así, al cielo voy. Tu muerte en la cruz me lleva a la luz, lo te veré Jesús, al cielo voy. Si penas tengo aquí, al cielo voy, no las veré allí, al cielo voy. Contigo mi Señor, en gloria y amor, no sentiré dolor, al cielo voy. Del mundo del dolor, al cielo voy, con calma y valor, al cielo voy. Que dice al fin será, vera Jesús allá, Él mi pase es ya, al cielo voy. Amén.